Buenos días, miren por donde amanecimos el día de hoy Sí señores, estamos acá en la casa de Orlando Peter va a arreglar mi carro porque necesito mi carro Voy a darle comida a estos loquillos porque están locos, espérense Pero sí, me va a arreglar mi carro porque necesito mi carro Tengo la cita para lo del cambio de apellido y tengo cita en el doctor Pero, ¿sabes qué? Yo creo que esto del cambio de apellido Voy a cambiar la cita por segunda vez porque se supone que tengo que ir de mañana Entonces, imagínense, acabamos de llegar apenas ayer Y no, pues Peter me dio, hizo algunas cositas en mi estudio Porque mi estudio es una locura, es un desastre horrible como estaban las paredes Entonces, creo que lo voy a cambiar porque definitivamente no me voy a estar yendo mañana Porque si me voy, entonces me tengo que quedar allá y me quedo sola en la finca Entonces, no, creo que lo voy a cambiar y lo que voy a hacer es que Eso tampoco es que me urge ni nada por el estilo Me urge es porque mi pasaporte pues está vencido y así Uno nunca sabe si necesitamos viajar o X o Y razón necesitan mi pasaporte y por eso Pero nada, lo voy a cambiar yo creo que para la próxima semana Porque la próxima semana sí tengo cita en el doctor Porque cada vez que tú cambias de seguro, pues se necesita un doctor nuevo Entonces, por eso tengo mi cita ahí Pero sí, eso es lo que voy a hacer, cambiarlo Y ayer les tenía video listo para subírselo Pero no se los terminé de subir porque nos vinimos Y traté de usar mi teléfono con mi laptop y nos sirvió Y ahorita se lo estoy subiendo con mi teléfono Pero la inteligente de mí Porque nosotros dormimos con el teléfono en airplane mode Lo puse en airplane mode y nos lo subió Entonces ahora estoy viendo a ver si se sube Si no, voy a un Starbucks y lo subo Eso es lo que tengo pensado hacer Pero nada chicos, feliz día Feliz día, a pesar de nuestro día Voy a amarrarme este cabello Ya, pero así se ve lindo, ¿verdad? A ver, ¿te gusta mi pelo? ¿Qué es tu background? ¿Te gusta tu background? Así se ve lindo Está sucio, cochino Por eso siempre me lo amarro Porque como yo, a mí no me gusta echarme dry shampoo nada en el cabello Porque no puedo con el olor así tan fuerte aquí Todo el día Entonces por eso pues me lo amarro ¿Viste que si les gusta el background? Pero si vamos a hacer desayunar Bueno, tengo video listo Así que no tengo que preocuparme para subirse los al día de hoy Y tengo una orden que tengo que ir a buscar en Walmart Y tengo que ir a UPS a devolver algo también ¿Viste que me tiene que arreglar el carro? Pero voy a utilizar la camioneta Y pues si tengo que ir a Starbucks Paso a Starbucks rapidito Para subir mi video también Porque bueno, ya ven que aquí hay de todo Cerquita Todo, todo, todo Nos vamos Voy a ir a buscar una orden en Walmart Ya les había comentado Miren, se salió esto Quiero guardarlo Porque se lo voy a poner de vuelta a mi plantita Pero vamos a ir a buscar esta orden en Walmart rapidito Pedí varias cositas que quiero Que lamentablemente en mi Walmart local Bueno, no en mi Walmart local Resulta que hay otro Walmart en Claremont Y voy a empezar a ir a ese Porque yo voy a otro Walmart Y ese Walmart casi no tiene nada O por lo menos cosas hispanas y así No tienen Entonces quiero ir a otro Ah, ya va Espérense Voy a poner que ya voy Y aquí me traje mi laptop Me traje cosas Porque tengo que pararme en un Starbucks No sé si voy a pararme ahorita o cuándo Pero me tengo que parar Para poder subirles mi video Porque bueno, ya les comenté A ver, déjenme ver Déjenme poner aquí que voy en camino Y tengo que regresarme rápido Ahorita estoy en el teléfono Ok, ya va Déjenme poner que ya voy para allá Muchas personas están, chicos Congelados De frío Esto y lo otro Y nosotros, chicos Nosotros Calor Está súper, súper húmedo Ha estado lloviendo Y hace demasiado calor Y miren ¿Por qué estoy manejando el carro de Peter? Resulta y acontece Que la inteligente de mí No trajo la llave de su carro Peter ya me puso la pieza Pero No traje la llave de mi carro Entonces Imagínense No lo puedo manejar Yo juraba que todo este tiempo Lo tenía en mi cartera Y no No lo tengo en mi cartera O sea, que inteligente soy yo Pero nada, chicos Será para la próxima que vengamos O sea, que vayamos Y volvamos a venir Que me lleve mi carro Pero Wow Ya tenía cita Resulta y acontece Que tenía cita Era mañana Para mi doctor primario Pero Como no O sea, esta es más que todo Tengo una cita Como para follow up De mis exámenes de sangre Pero como todo está bien Pues no tengo que preocuparme ¿Me entiendes? Eso es solamente un follow up Entonces lo cambié Lo cambié para dentro de dos semanas Porque Con esto de mi carro Que estamos viniendo para acá Y ahora que No traje la llave ¿Cuándo nos vayamos? Entonces Para no estar como que apurado Y Tengo la cita De lo de cambiar mi social Lo de mi nombre Y todo eso Creo que es el 19 Entonces también lo voy a cambiar Ya para después Porque Como les digo Eso no es que Me urge ya O sea Ya, ya, ya No me urge Pero sí es algo que tengo que hacer Pero No Eso lo hago pues ya después Pero estoy en el teléfono Porque también estoy obviamente Contactando Doctores O sea, por lo menos ya tengo Un doctor primario Siempre que tú tienes un seguro Tienes que Buscarte un doctor primario Ya lo tengo Está cerca de la casa Ahora me hace falta Encontrar un endocrinólogo Y Obviamente Un ginecostetra Ya saben que sufro de tiroides Esto y lo otro Especialmente La medicina que yo me tomo Para cuando uno quiera baby Y todo eso Entonces Pues nada Tengo que ponerme a buscar Ya tengo cita Para los dos Pero imagínense Para marzo Uno para mayo Y uno para abril O sea O sea Eso es demasiado Estuve llamando Para que me mandaran Otras opciones Entonces voy a llamar Ahorita cuando llegue a casa A ver Que encuentro A ver si encuentro Algo que sea Un poquito más Cerca ¿Me entiendes? Mi única preocupación Es obviamente Quedar en estado Y tomarme mi medicina Que yo me estoy tomando Esa es mi única preocupación Entonces necesito A juro Encontrar mi Endocrinólogo Y encontrar Y encontrar mi Ginecocetra Pero nada chicos Vamos a Walmart A buscar esta orden Me regreso a casa Porque Peter Después tiene que comer La noche Y aquí es donde Tengo la mayonesa Para hacer el tuna Sandwich Y después ahí Puedo yo salir A Starbucks Que queda ahí También ahí mismo Y empezar a subirme Videos Y ir subiéndolo A ver ¿Qué más? Miren como está El cielo Ha estado lloviendo Chicos O sea El clima está Súper de loco Porque obviamente No estamos en temporada De lluvia Pero con toda esta Tormenta Todas estas cosas Que están pasando Imagínense Pero nada Estoy aquí Esperando por Mi orden Ya llegué a casa Chicos Y miren lo que Estuve comparando Un crock pot Lo voy a estar Utilizando Porque Yami me dice Que esto Sale buena La comida Yo en mi vida He utilizado Una cosa de esta Pero la voy a empezar A utilizar Especialmente Me gusta la idea Porque lo puedo dejar A lo mejor en la noche O algo así Haciéndose Y ya pues Al día siguiente Tenemos comida O si nos paramos Temprano Lo dejo ahí Para que Peter Pues tenga comida Como ahora Él está en casa No me da como Ese tiempo De poder hacerle El lunch Entonces nada Lo compré Lo quiero abrir ahorita Porque lo veo Un poquito chiquito No lo quiero O tampoco tan chiquito Porque a mí me gusta Hacerle O sea Hacer la comida Y que nos alcance Para el lunch Y para el dinner Entonces voy a revisarlo Ahorita Compré café Descafeinado De las llaves Me gusta este O me gusta El de Bustelo Pero chicos Esto Es difícil de encontrar Descafeinado De las llaves Y aparte Solamente vale Tres Tres y algo Cuando un café De esos descafeinados Te vale Seis Siete dólares Me encantó Yo creo que hubiese Comprado otro Pero No puedo estar tomando Tanto café así Entonces dije Bueno uno está bien Y me compré Miren lo que mi mamá Y yo tanto Estábamos buscando Que no lo encontramos En el Walmart De allá Las Lady Fingers Pero No voy a hacer No me voy a hacer Un tiramisú Mi mamá lo hace Requisimo Pero a veces Me gusta comérmelo Así Con un cafecito Delicioso Compré plátano Aunque estaba Súper maduro Yo quería Yo quería Que no estuviese Tan No Aunque está Muy verde Y no quería Que estuviese Tan verde Para poder Comérmelo Con mi avena Pero No importa Está bien Compré avena Más avena Acá De la que me gusta A mí La mayonesa Mayonesa Porque se me olvidó Traer Y aguacate Porque a veces Aquí están en ofertas Por dos y algo Y te vienen cinco Entonces eso fue Lo que compré Pero Voy a abrir esto A ver qué tal está Por cierto Miren Ando bien combinadita Con la casa Pero bueno Vamos a revisarlo A ver Espero que sí sea O sea Bueno Sea no Sí es Mejor dicho Espero Que sea un buen tamaño Que sea de buen tamaño Tampoco lo quiero Súper Súper grandísimo Pero tampoco Lo quiero tan pequeño Que solamente me alcance Para hacer una comida Y ya I don't know baby Do you think this is too little? Yeah This is one you make And this is more Really hot A meal for me A meal for you Bueno No está tan O sea No lo veo tan pequeño baby Look at the inside It's deep Oh yeah Yeah That's deep Are you sure? Yes Nos alcance para comer Por cuantos días You're going to make me a coffee? Mire Quiere comerse Mis ladies fingers Ah baby Oh I'm going to have one right now ¿Qué te parece? We have nothing to seal These bags That's the problem ¿Qué te parece? It's perfect I think What do you think? Déjame voy a llamar A mi mamá Para ver que me dice ella Yo veo que está Está bien Me parece que está bien Porque Es chiquitito Es solamente para él Y para mí Pero claro Obviamente me gustaría Hacer comida Para que sobre Disculpen si se oscuro Es porque estoy en contraluz Bueno Déjame llamar a mi mamá Voy a llamar a mi mamá Para ver que me dice ella Más o menos Decidí que lo voy a cambiar Chicos Y vi uno aquí en Target Pero quiero que sea De esa misma marca Y este Es como 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 decirlo Es como Digital Entonces tú puedes ponerla Ahora ahí Y se apaga automático Esto tú tienes que Ponerla Como que la alarma Tú Y apagarlo Y así Entonces creo que Voy a cambiarlo Por este Y aparte Este es de Es grande Porque yo me puse a pensar O sea Si yo invito a comer Allá a mí Mi asuegro No va a alcanzar Prefiero comprar Uno más grandecito Pero quiero ver De cuánto Y que bueno Me está diciendo Pero bueno La cosa es que quiero este Ahorita voy a ver Ah Este es de 6 Este está bien De 6 Wow Mira baby Mi papel de saldo Fue construido en Venezuela ¡Esta te lo mandó mi mamá! Oh ¿Es eso? Sí Yo me decía Wow Fue construido en Venezuela Yo me decía Que te había botado La bolsa baby No Mi mamá nos mandó Un poco de lija Y este es de Venezuela ¿Viste? Hecho en la República Bolivariana De Venezuela Pero bueno Déjenme le hago Comidita a Peter Porque después de aquí Después de eso Voy a ir a Starbucks Me voy chicos Me voy a Starbucks A subir el video Se acuerdan que les dije Yo lo estaba subiendo Aquí en el teléfono Pero Ah ya les dije A verdad Puse el teléfono En Airplay Mode Y no se subió Entonces voy a intentar A ver si lo puedo Se ir subiendo Desde el teléfono Porque se está subiendo Pero tarda demasiado O Lo subo desde la laptop Que la tengo acá Pero bueno Voy para allá Y de ahí voy a Devolver Unas cosas en UPS Y ya Vamos a hacer esto Porque de verdad Necesito subirles video Yo ya le hubiese tenido video A ustedes desde ayer Pero Pues No se me subió Ya llegué aquí chicos Lo que quiero ver Es que si me estaciono Aquí cerquita Puedo Utilizar el internet O si no Pues me tengo que bajar Voy a ver Déjenme echarme Un poquito de brillo Honestamente Los de Elf No sé si los amé No les voy a decir Que wow Lo amé demasiado Creo que me gustan Más estos Pero Dejen ver Como les digo A ver si puedo conectar Mi internet Desde aquí Yo creo que no voy a tener Que bajarme chicos Bueno vamos a bajarnos A ver si Si logro subir esto Es raro Porque yo no veo Ni uno que diga Starbucks Ah si Starbucks WiFi Pero está Super Bajito El Dunkin También tiene internet Vamos a bajarnos No perdamos tiempo Porque no me llega Pero si hubiese sabido Que el Dunkin Tiene Hubiese ido para allá Porque bueno Ya ven que Starbucks siempre es más Como ocupado Y así Pero si Déjenme debajo Y vamos a ir a subir Nuestro video Ya estoy aquí subiendo El video Dice dos o tres horas Ahora Y me estoy pidiendo Una bebida Estoy esperando por él Pero bueno Vamos a ver Que tanto se va a tardar Esto Ya me dieron mi bebida Y bueno Voy a esperar chicos Que más me toca Wow chicos Es súper tardísimo Y yo todavía Acá en Starbucks Me voy Me voy de aquí No pude subirles el video Peter me va a ayudar A ver Qué podemos hacer Pero Estoy Super estresada Porque es que En Aguera Llevo todo el día Ahí sentada Haciendo nada Y el video Y el video apenas Tenía 67% O sea Una locura Y lo que pasó Es que Nuestro internet Del teléfono de Peter Y el mío Se nos acabó ya Para subir los videos Porque yo les estaba Subiendo videos Con mi internet Y con el de Peter Pero se nos acabó Entonces No he podido subir videos Y no sé Donde diablos está Mi teléfono este Del trabajo Que es el que yo Siempre me llevo Saben Para Cuando nos vamos De Overlanding Yo siempre me llevo Este para subir mis videos Entonces ahora No sé Donde está Porque yo en realidad Casi no uso ese teléfono Peter es el que a veces Lo agarra Y pues No sé dónde está Pero bueno Ando súper Ando que Pero bueno Ando así Súper estresadísima Chicos Imagínense estar Todo el día sentada Y haciendo un carajo De pana O sea Porque Bueno Me puse a llamar doctores Y eso Eso fue lo que hice Encontré uno ahí Pero normalmente Me gusta leer Como reseñas Y así No tiene las mejores Pero bueno Vamos a ver Qué pasa De todos modos No voy a cancelar Las otras citas que tengo Porque entonces Así de esa manera Si en tal caso No me gusta este Ver a otro Aunque es Un hombre Yo no quiero un ginecostetra Que sea hombre No sé No sé por qué Pero me siento más como Mejor si es una mujer Así que la que yo tengo Pero ya para mayo Es una mujer Entonces Pero imagínense Para mayo Pero bueno Nada Voy para casa No lo puedo creer Chicos De verdad Todo mi día Se me fue Acá en Starbucks Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz día Voy de salir A rapito Porque Ya no me queda Mucha comida De los perritos Y entonces Paulex Ahorita tiene Buy One Get One Entonces quiero aprovechar Y también Tienen Buy One Get One Las esencias Esas que yo utilizo Para la ropa Y también Quiero aprovechar A ver si compro Papa y zanahoria Para poder utilizar Mi crockpot Entonces como yo traje pollito O sea traje pechujita de pollo Entonces para ver si hago Como pollo con papa O algo así En mi crockpot Y estuve comprando uno En Target Y tengo que devolver El otro Porque es muy chiquito Este de Target No es de la marca Crockpot Es de otra marca Que solamente Lo puedes comprar En Target Pero es de 6 Y costó el mismo precio Y tiene buena reseña Y dije ¿Sabes qué? Yes Eso es lo que voy a Ay Yo tengo una orden En Target Pero bueno Esa voy después A buscar Tengo una orden En Target Compré unos Ah Unos picture frames Compré unos cuadros Chicos Que la verdad Siempre los había Querido Me gustaba bastante No sé todavía Donde lo voy a colocar Estoy pensando Si es que lo voy a colocar En mi estudio Porque Bueno Se acuerdan que les dije Que al final Si voy a hacer un estudio No así Que voy a agarrar El cuarto Completo Y así No Algo muy chiquito Acogedor Para pues Poder sentarme A trabajar Eso es lo que yo quiero Como que tener Mi mesita ahí Tener mis cositas ahí Y poder Sentarme A trabajar Estos cuadros O es Para mi cuarto Tengo que ver Bueno no En mi cuarto Tengo otra idea Un cuadro que yo vi En Hobby Lobby Pero ahorita No está en descuento Entonces Tengo que esperar A que lo tiren Otra vez El 50% de descuento Que no sé cuándo es Porque no Muy seguido Tiran los cuadros En descuento Entonces tengo que ver Pero yo vi uno ahí Que me encantó Súper súper lindo Pero Este Si no Lo tengo pensado Poner En mi estudio Bueno Vamos a Publix Chicos Lo que me encanta Venir temprano Es que siempre está Pasillo Vamos a comprar Esto La comidita Necesito comprar Venetron Para mi Corita Ay Porque Corita Tiene Alergia Me mandaron Que le comprara Venetron Tenemos en la casa Pero aquí no Entonces hay que comprarlo Y El olorizante Para la ropa Voy a comprar Uno de estos chicos Ya que está en Pogo De pollo Para hacer el El ¿Cómo se llama? La ¿Cuál es la diferencia? Ah Este tiene sal Y el otro No tiene sal Bueno Voy a llevar este Con saborcito Para el pollo ¿Qué voy a hacer? Ah Se me olvidó Que voy a comprar También Papá Y zanahoria Wow Chicos Miren Aquí En Publix Está más barato La comida Aunque creo que Es más finito No estoy segura Pero creo que Está más barata La comida Pero los que vi En ofertas Fueron estos Y quiero probar Que no sea Pollo Para Corita A ver Y obvio 8 No sé Si le vaya a caer bien Pero estos son los que están en oferta Le quiero comprar Porque es que yo hice comida Y no Y le quiero comprar esto Para probar A ver Este que es Déjeme leer A ver Quiero probarle algo Que no sea pollo Para Corita A ver Si de repente Eso le está dando alergia A quien sabe Oh wow Miren Aquí tienen esto De OxiClean Ah no No es Buy One Miren Esto es lo que vine a buscar Y me gustó bastante Yo estoy utilizando esto Y me gustó bastante Y chicos Huele rico Y no está tan caro Como los de Downy Los de Downy Son carísimos Miren los precios O sea Por este potecito Una cosa De locos Entonces este Me gustó bastante Y es lo que yo estoy utilizando Ah y también tienen así En cajitas En cajitas Que es más barato Solamente en cajitas Es más barato Ay como vendrá esto Ah no Esto es Los papelitos esos de olor Aquí déjenme ver Cual me voy a llevar Porque aquí si hay Olores Muchos olores Y sabores Me voy a llevar el olor Que yo ya estaba utilizando Creo que es el que más me gustó También me gustó Este que está acá Este también huele rico Pero estos dicen que son light O sea no tienen el olor tan fuerte Déjenme olerlo otra vez Pero ese definitivamente Es mi favorito Chicos Y estos trapos Tengo que llevarme Sí porque sí Porque en mi local No hay chicos O sea Allá No hay Voy a llevar uno de estos A ver Ay miren Estos vienen así ya Ah estos son chiquiticos Lo que pasa Este se ve Bien finito Wow Extremadamente finito No Voy a llevar este Que es el que normalmente Pues utilizo Ya salí de aquí chicos Mis bebés probablemente Muriéndose de hambre Pero tengo que pararme Rapito en Walgreens Porque Ahí tienen el Benadryl Aquí Chicos Está en 17 Dólares Pero claro Vienen un montón de tabletas Entonces Nada Voy a ir a Walgreens Porque está de pasada Y ya me voy para la casa De una vez Bueno Ya en casa Chicos Peter va a hacer huevitos Porque lo vamos a comer Con dona Porque agarré dona Allá en En public Pero miren Este es el Slow cooker Que estuve agarrando Y es de la marca Kitchen Smith By Bella Esto solamente dice Que lo puedes encontrar En Target Entonces Nada Vamos a probarlo Vamos a ver Voy a cocinar con él Hoy Vamos a estrenarlo En esta casa Así que Voy a Es más Voy a ponerme a hacerlo ahorita Porque así lo puedo dejar Cocinando Para el almuerzo Bueno Vamos a cocinar esto Chicos Ahí Coloqué Cosas Vamos a ver Qué tal queda Le coloqué un poquito de líquido Yo no sé Usar mucho esto Pero yo creo que le sale Le va saliendo líquido Entonces no le coloqué tanto Pero le eché Papa Zanahoria Cebolla Ajo Una latica de tomate Que estuve comprando El caldo de pollo Y le eché un sobrecito De estos de sazón Yo no soy mucho De utilizar esos sobres Nunca cocino con eso Porque No es lo más saludable Del mundo Ahorita me tocó hacerlo Porque no tengo nada En esta casa Y para más rápido Pues se lo eché Pero nada Después les digo A ver Cómo sale Peter estuvo mezclando Esta pintura Que fue La pintura que yo compré Y vamos a pintar El closet Con esta pintura Todos los closets Peter está aquí Pintando el techo No, show them El baño Enseñalo Mira chicos Dice él Que miren lo que hice yo Con la pintura Dice él Ella pintó El techo ¿Ves la diferencia? Blanco Y el color de que Yo pintó en casa Aquí En todo este cuarto Y también Ahí Si va a necesitar Arreglar todo Porque la pintura Esta que yo compré Es como Grease ¿Verdad? Sí, pero no tiene nada Con eso Tú haces el roller Y tú Yo sé Lo que trato de decir Es que yo pensé Que iba a ser blanco Como el techo Y no Entonces ahí Pueden ver la diferencia Y él ahorita Está haciendo Está retocando Con el blanco De nuestra casa Ahora sí ¿Verdad? 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 Yo creo Tú necesitas un nuevo cobre Creo Oh my gosh Estoy notando De que el color No es blanco Blanco Pero Peter Es una persona Extremadamente porfiada Y a todos Me tienen que porfiar Pero miren Este color Que estamos pintando Chicos Es el color De nuestra casa Nosotros pensamos Que era el blanco Del ceiling Porque los pintores Pusieron Ceiling Pain O sea Con un tirrito Le pusieron ceiling pain Pero miren Yo quiero que ustedes vean Porque es que yo estaba pintando Y yo decía Ah sí Pero Es que el blanco Es totalmente diferente A el blanco Que está en el clóset Y miren Obviamente ustedes no lo van a poder notar Pero donde más Lo van a notar O sea Miren Esto es snowbound Para que ustedes vean Que nuestro blanco De la casa Tiene Miren la diferencia Porque acuérdense Que nuestro blanco Tiene un Tint De 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 color Es como un poquito grisáceo Un poquito marfil Tiene un tint de color Ahí pueden ver la diferencia Chicos Y Peter Me pasa el pote de pintura Porque obviamente En la bandeja Tú no lo notas Cuando me pasa el pote de pintura Yo lo veo Y yo digo Oh my god Primero que nada Yo estaba agarrando el color equivocado Pero Chicos Estoy utilizando La pintura de la casa Y entonces Peter Y que no Que ahí dice extra white Y yo le digo Baby Es que todos dicen extra white Déjenme ver algo Porque ahora estoy viendo Que este dice Matte Y creo que El techo Si es matte Déjenme ver Vamos a ver Pero Por alguna razón Miren la diferencia De color De los blancos Miren chicos Miren que blanco Se ve este aquí Y miren Lo beige Que se ve este aquí Peter todavía quiere hacer un test Porque no cree Pero Miren O sea Este tiene un tint De como un marfil Por ahí Y este no Ahí está el test Pero no se va a notar mucho Chicos Porque es blanco ¿Me entiendes? Pero bueno Voy a seguir pintando El closet chicos Porque ya tengo Ya casi lo Termino Me falta solamente La partecita de arriba Pero es que Baby Mira acá Miren la diferencia Miren la diferencia De aquí abajo Snowbound Y arriba Wow chicos Esto huele Riquísimo Riquísimo Espero que no me haya quedado salado Primero yo pensé Que tenía más pollo Segundo Espero que no quede salado Porque yo compré El broth Aunque le eché muy muy mínimo Que ya tenía sabor El tomate también Lo compré Que tiene No sé si es que tiene sabor Pero tiene ajo Cebolla Esa cosa Y bueno Le eché el polvito Ese de sazonador Entonces espero que no vaya a quedar Tan salado Pero ya es hora De ver Qué tal quedó esto Ya les voy a comentar Ya les voy a decir Lo tengo en high Miren Les quiero decir una cosa también No toquen esto chicos Porque esto está súper Pero súper calientísimo Tienen que tener cuidado Miren Ya está lista la comida Mira baby A ver qué tal Queda Agocatico Arrocito Y bueno Así quedó el guisado Si están comiendo ¿Cómo se dice ahí? Buen provecho Empezó a llover chicos Qué clima más loco Y yo aquí pelándome mis uñas Tengo que hacérmelas Porque ya me las pelé Pero está lloviendo Y Peter anda lijando Comimos chicos Me salí de bañar Por eso tengo el pelo Así Como una loca Y creo que no me traje Un cepillo para peinarme Pero nada Ya comimos Peter acaba también De terminar De comer No sé si va a ser algo más Él lo que estuvo haciendo Es poniendo Como se llama Silicón Alrededor de algunos lugares Que hizo falta Pintar Alrededor del aire O bueno Las ventanillas del aire Dijo la puerta de afuera Y ya Eso fue Todo lo que hizo Y yo estuve pintando Pues el closet Eso fue lo único Que estuve haciendo Pero pues Obviamente me tomó Tiempito Y nada Comimos lo mismo Vamos a despedir Ustedes Mañana vamos a casita Porque Tenemos que buscar La llave de mi carro Queremos pasar a una tienda Ahí que ya les dije ¿Verdad? Que venden cocina Y todo eso A ver si nos los traemos De una vez Mañana vamos para casa Ya quiero irme a casa Aunque esta fue nuestra casa Por tanto tiempo Pero O sea No es lo mismo Yo quiero ir Porque pues obviamente Ya me llegó el resto De las cosas Para hacer mi estudio Me falta solamente Pedir la silla Pero quiero más o menos Ya tengo en mente una Pero quiero más o menos Ver cómo se ve La mesita Que voy a estar utilizando Entonces Quiero armar Y todo esto Pero no sé Si es que vamos a ir Y luego nos regresamos Vamos a ver Obviamente Si yo quiero Yo me puedo quedar Si yo quiero Yo no necesito Venir para acá Ni nada por el estilo Mi problema es Quedarme solita En casa Obviamente No me gustaría Entonces por eso Es que pues no me quedo Pero si yo quisiera Pues me pudiese quedar Para armar mi estudio Y todo eso También tengo que ir Mañana a Target Porque se perdió que les dije Que tengo una orden Y pues ya hoy no fui Así que pues mañana Vamos Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre La verdad Se los agradecemos muchísimo Les mando un besote Y a donde Quieren que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye